Mi gente, bienvenidos a un nuevo video para el canal. Día jueves de buenas noticias. Día jueves en que no solamente el buen accionar de nuestras autoridades merece ser compartido, sino también aquellas acciones que están beneficiando a la población salvadoreña. Joven que pedía ayuda al presidente Nayib Bukele a través de las redes sociales ha recibido una respuesta este día, ha tenido un acercamiento de las diferentes instituciones. Este joven de nombre David Escalante, el 22 de febrero publicó un video a través de las redes sociales donde le pedía al presidente Nayib Bukele lo siguiente. En primer lugar, que un equipo de salud llegara hasta su casa para poder hacerle un chequeo médico y evaluar su estado físico, su estado de salud. También le solicitaba al presidente Nayib Bukele ayuda para poder adquirir una vivienda propia, ya que aparentemente la casa donde vivía era una casa abandonada. Por sus problemas físicos, el joven no puede trabajar y la única persona responsable es su madre. Este caso llegó hasta los oídos del presidente Bukele, que le ha dado una pronta respuesta. Imagínese usted, cuando se quiere, se puede. En aproximadamente siete días, David Escalante está recibiendo una pronta respuesta por parte del gobierno del presidente. Pero para no hacerle perder más tiempo, escuchemos la demanda que este joven realizaba hace un par de días en las redes sociales. Buenas noches, señor presidente Nayib Bukele. Le saluda David Escalante a mi lado, mi madre, Cristina Escalante. Por ese medio le venimos a solicitar una ayuda para poder tener una vivienda digna y poder vivir con ella, ¿verdad? Ya que la vivienda que vivimos es una casa abandonada y pues no tenemos ninguna ayuda en ninguna institución. Quisiéramos que usted nos apoyara, que nos ayudara con lo que usted pudiera, señor presidente. Ya que a base del encamamiento tengo tres úlceras. El 80% de mi cuerpo lo tengo totalmente paralizado. Y pues mi madre tiene diabetes, sus dos piecitos operados. Y pues le solicitamos de corazón una ayuda tanto económica como para poder comprar también las medicinas. Ya que el tratamiento de mis úlceras es cada tres días. Le pido de corazón, señor presidente, su ayuda con lo que sea. Que le esté a su alcance. Será de mucha bendición. Gracias, señor presidente. Y espero se encuentre bien usted y su familia. Dios me lo bendiga. Bueno, este es el caso del joven David Escalante. Y estas son las peticiones que él le realizó al presidente Nayib Bukele hace un par de días a través de las redes sociales. La buena noticia llegó justamente este día. Y él no perdió el tiempo para compartirlo personalmente a través de las redes. Un equipo multidisciplinario llegó hasta el lugar donde él reside para verificar su estado de salud y para escuchar sus peticiones. Así que sin más preámbulos, veamos lo que sucedió. Venga, muy buenas tardes, mi linda gente. Nuevamente aquí con la continuación del video. David Escalante le saluda desde el Pulgarcito de El Salvador. El Salvador, de Centroamérica, El Salvador. Y pues aquí tenemos a los señores de... El equipo de respuesta rápida de la Unión Metropolitana de Salud. Alguien. Con ahí, Fede. También tenemos... A la Unidad de Salud Altarista. Y... Bienestar Social. Bienestar Social. ¿En qué consiste esto? Ya está el equipo del señor presidente Nayib Bukele de El Salvador. Y ya con la respuesta, ya ahorita solo estamos esperando el trámite con Fonavipo. Así que mi gente, lo que para uno es imposible, para Dios siempre es posible. Que Dios me los bendiga. Es una bendición que este joven haya tenido una pronta respuesta y que ahora sus problemas de salud se estén abordando de una manera ideal. Traeremos actualizaciones sobre este caso. Obviamente se las estaré mostrando aquí en el canal. Pero vean, no solamente él recibió buenas noticias este día, sino también los padres y estudiantes del cacerío San Bartolo y Chanmico en San Vicente. Hace un par de días, un video se compartía en las redes sociales donde los padres pedían la ayuda del presidente Nayib Bukele para que los niños fueran a estudiar. Ellos viven en un lugar bastante inaccesible, allí en San Bartolo y Chanmico en San Vicente. Y al parecer la alcaldía ya no podía subsidiar el costo del transporte. Les estaban cobrando cinco dólares por cabeza y por ese motivo los niños se habían quedado sin ir a estudiar. Aquí están los niños listos, que quedaron listos porque transporte no hubo este día. El señor transportista ha dicho que el dinero que se le brinda a la alcaldía no es lo suficiente. Y por lo tanto pedía una cubota de cinco dólares mensuales por niño y los padres son de escasos recursos en este lugar. Y pues algunos tienen cuatro hijos estudiando y se les hace muy alta la cubota. Y por lo tanto hemos decidido mejor un paro de clases hasta la espera nomás que se construya la escuela y que venga un profesor. Déjeme comentarle que luego de esta denuncia los padres de familia y los niños estudiantes de San Bartolo y Chanmico en San Vicente han obtenido una respuesta inmediata. No de parte del presidente Bukele, sino de la primera dama de la república, Gabriela de Bukele, quien de inmediato coordinó un transporte para que los niños fueran transportados hacia el centro escolar. Esto es importante, la primera dama lo sabe, durante la primera infancia es necesario que los niños tengan un aprendizaje continuo, que este no se vea interrumpido por absolutamente nada. Y aunado a esta solución que se le ha brindado a los padres y a los pequeños estudiantes de Chanmico, San Vicente, también se ha sumado una buena noticia. Se está valorando la construcción de una escuela ahí en el lugar para que los niños ya no tengan que transportarse largas distancias y para que justamente el tema de transporte no sea un impedimento para que ellos vayan a estudiar. Los padres de familia han recibido esta noticia pues obviamente muy alegres y esperan que el proyecto se llegue a concretar en este año. Las madres de familia felices porque sus hijos van cómodos en esa unidad de transporte, con la ayuda del Ministerio de Educación, la alcaldía y agradecer a la primera dama de la república que está haciendo que esto pues sea una realidad. ¡Esta no se quiere! Y bueno mi gente hemos llegado al final del video, estas son las buenas noticias que tenía que compartirles, que opina usted acerca de esta respuesta inmediata del presidente Bukele y de la primera dama. Déjenmelo saber en la caja de los comentarios y antes de despedirme quiero desearle buen provecho a usted que ya se encuentra cenando y como siempre le pido de su gran apoyo dejándome su like en el video, suscribiéndose al canal si no lo ha hecho y compartiendo el contenido para que podamos llegar a más personas. Los veo, hasta la próxima.